La agrupación... ¡Tripas! ¡En el primer trimestre de año! ¡En el primer trimestre de la populares del mundo americano! ¡Vivo hacia la calle y no veo a nadie! ¡Siento de repente murmullos de miedo! ¡En el primer trimestre de año! ¡Multitud que acaba! ¡Ser su propio dueño! ¡Todo es un sueño! ¡No! 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 ¡No!